¿Te dieron propina? No. Volteate. Por jabladora te voy a multar con esto mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo. Yo me voy hasta que esto se resuelva. Las cosas están cambiando, Judy. Vamos a tomar este sitio como comandos centrales de la revolución. Aquí todo sigue igual, ¿me entendieron? La nación americana no puede y no va a permitir el establecimiento de otro gobierno comunista. Dijo que hay un grupo de animales buscando poder, pero que hay que enfrentarlos sin miedo. Gracias por ver el video.